Bueno, hoy tenemos los estudios de Sintonía San Pedro, un cantante maravilloso, es malagueño, se llama Juan Fran y que empieza con mucha fuerza, con muchas ganas, ya tiene discos y está haciendo muchos trabajos y nosotros queremos con esta entrevista también desearle mucha, mucha, mucha suerte. Me encanta, mira, música latina está muy de moda, es el pod latino que es de lo que más o menos trabaja, pero sí hoy vamos a conocer un poco más y él mismo nos va a hablar pues de todas sus inquietudes, de dónde quiere llegar y de sus trabajos. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo estás Juan Fran? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy bien, aquí con un poquito de caldo. Un poquito de cochorno, ¿verdad? Que estamos en verano y bueno, pues lo que hay, ¿verdad? Y bueno, te estás trabajando mucho también, ¿no? Porque además ahora estando a conocer tu trabajo y llevas cuánto tiempo, cuéntame un poquito de ti, porque bueno, sabés que eres de Málaga y que también compones, eres cantautor. Bueno, quien compone por mí es un gran amigo mío que se llama Andrew Valle, que es el que me hace las letras y es cantautor y poeta, tiene unas 600-700 letras, tanto poesía como canciones y es el que me compone mis letras. Yo lo he intentado componer y eso, pero no me sale tan bien como es, ¿no? Pero llevo tiempo en la música, pues llevo bastante tiempo. Profesionalmente llevo desde los 17 años trabajando en la música, hasta ahora, que trabajo en una orquesta. Pero cantar te habrá gustado siempre, ¿no? Porque eso sí lleva la sangre, ¿no? Realmente o te viene de familia. ¿De familia? ¿También, sí? O sea, que soy una familia de artistas, ¿todo? Bueno, eso... Hombre, por parte de mi familia no le gusta que diga que son artistas, pero sí, sí que cantan en mi familia, tanto mis abuelos como mis padres. ¿Y por qué te gustan más esos temas, pop latino o también hacer flamenco o no sé, te dan todas las ramas así musicales? Sí, en la orquesta se tocan todas las ramas, tanto flamenco como pop, como rock, como... Es que se tocan todos los palos, ¿no? Pero a mí yo elegí el pop latino porque es lo que más me gusta, es lo que mejor me desempeño. Lo que más fuerza tengo es para el pop. Pues yo flamenco, sí, por parte de mis padres sí, pero yo como mejor me veo en el escenario es cantando, pop. ¿Te gustan más, pop? Sí, más cómodo, para mí más cómodo. ¿Qué te parece, no sé si tú has presentado alguna vez también un trabajo en concursos como ahora está puesto tan de moda, ¿no? Todos estos programas, no sé, que también ayudan también a los cantantes. Para otros a lo mejor se sienten defraudados o lo que esperaba. Me imagino que en el mundo de la moda de las modelos pues también, ¿no? Y con la música y los cantantes también pues será un mundo muy competitivo, ¿no? ¿Cómo ves estos programas, concursos de las televisiones? Pues mira, yo hace poco me he presentado al casting de Tú sí que vale, por ejemplo. Me he presentado a Opresión Triunfo. ¿Qué pasó? Lo que pasó hace poco que lo tuvieron que quitar porque no tenían audiencia. En fin, me he presentado a un montón de concursos pero nunca he tenido suerte. Nunca se han fijado en mí pero yo lo sigo intentando, no tengo barreras, ¿no? A mí no me importa, ¿no? Si no es la primera vez será la segunda, si no es la segunda pues será la tercera. Pero muchos cantantes han triunfado y no había este tipo de concurso, con lo cual no hay que fijarse tampoco en eso, ¿no? O sea que esto es también cuestión de suerte y de estar bien preparado para cuando llegue la oportunidad de cogerla, ¿no? Yo quisiera también que nos hablara de tu disco, de tu trabajo. He escuchado por internet que luego también pondremos la página para que todo el mundo pueda verlo. Además hasta recientemente que hemos tenido también la noche de San Juan, hemos vivido que es una etapa de verano y tienes un disco que habla precisamente de esto, habla de la noche de San Juan. Yo lo he escuchado y me ha encantado, de verdad es precioso tu trabajo, me gusta muchísimo. A mí es que me gusta mucho, yo soy muy romántica, me gusta mucho también este tipo de de música, ¿no? Háblame, ¿cómo ha sido grabar estos discos? Pues mira, hasta ahora tengo lo que son 10 canciones para grabar en estudio, de las cuales ya hay dos, como bien tú has dicho, es una noche de San Juan, es una canción tipo veraniega, para bailarla, con una mezcla de reggaetón y es pop puro y duro, ¿no? Y es una canción de, se trata de un amor, ¿no? El amor de verano que te encuentras en la noche de San Juan van pidiendo un deseo y se encuentra una pareja y se enamoran y es una canción que, aparte de que es de verano, es una canción que a la gente parece que le va gustando, ¿no? Y los poquitos que lo han escuchado pues me han dicho que está muy bien y nada, la otra canción que he grabado en estudio también se llama Dile el amor, que es una balada, que trata de desamor, que no quiere saber nada del amor, porque no quiere que le hagan daño. Y las demás canciones pues es todo un poco, hay una canción dedicada a las mujeres maltrotadas, por ejemplo, hay otra canción que habla sobre su madre, muchos estilos, ¿no? Mezclados tanto en el género pop, tanto balada como más movidito, como medio lento, medio rápido, todo un poco, ¿no? Y todos los estilos de la vida, ¿no? De lo que pasa, no solamente en el amor y en el desamor, sino en la vida familiar, en la vida de las amistades, en el mundo. La vida misma y además que siempre todo el mundo, tenemos nuestra canción propia porque nos recuerda a una etapa de nuestra vida, entonces las canciones forman parte de nosotros, ¿no? Porque alguna persona que se haya enamorado en la noche de San Juan, pues se va a sentir identificada con esa canción siempre. ¿Te gusta más cantar el amor o el desamor? ¿El amor o el desamor? ¿Qué te gusta más? A ver... Hombre, quizás se vive más lo que es el... Las dos cosas se viven más o menos igual, pero muchas veces se canta mejor para el amor que para el desamor porque siempre uno quiere estar bien, ¿no? Y no quiere problemas en su vida, pero yo me siento cómodo cantando los dos tipos de canciones. Para mí, mientras que sea cantar, yo lo hago lo mejor que puedo y en todo lo que cabe me doy todo lo que tengo, ¿no? Y, hombre, si me das a elegir, me gusta más cantar una canción de amor que de desamor, mucho más agradable. ¿Tú cantas en solitario siempre o también tienes un grupo en el que a lo mejor se os contratan, vais con más personas o cuento cómo es que se puede trabajar? Tengo una orquesta aparte, aparte del disco Veteciendo, porque se llama Natural Orquesta, que es de Ronda. De Villarra. De... ¡Qué bien! Y la verdad que es muy bien porque es una orquesta que tiene bastante trabajo con la crisis que tenemos, trabajamos bastante. La lleva Pepe Sastre, que es otro jefe y representante. Y estamos trabajando por todo Cádiz, por todo Málaga, la costa, la serranía y de momento bien. Todavía tenemos trabajo y no nos podemos quejar mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora con la crisis es un poco más duro, ¿no? Porque antes contrataban dos grupos, dos orquestas y ahora contratan una o directamente no lo contratan. Pero bueno, bien, yo estoy trabajando en la orquesta, llevo tres años y muy contento. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero tengo que hacer el comentario porque muchas personas pues te la habrán hecho y entonces me imagino que no te gustará mucho que te comparen con nadie. Uno quiere tener su propia personalidad y tú la tienes, ¿no? Pero físicamente por lo mejor lo rasgo, no sé, pues dices, pues mira, te pareces a, no sé, a alguien, ¿no? ¿Te suele pasar? ¿Te gusta que te comparen o no te gustan las comparaciones? Pues antes de, por ejemplo, ahora con el pelo largo me comparan manos sin tener que cantar, pero cantando siempre me han comparado con David Bisbal o con David Bustamante o... Hombre, de pequeño me decían antes de que saliera David Bustamante me llamaban el Luis Miguel, ¿sabes? En el colegio porque cantaba todas las canciones de Luis Miguel y es lo que más me gustaba. Pero sí es verdad que el estilo así de música y el estilo físicamente pues parecido, ¿no? Pero bueno, yo supongo que también hay muchos artistas que se parecen físicamente y en el estilo de educación, pero en la voz es distinta. Entonces se nota cuando un cantante es uno y cuando el otro es el otro. Pero bueno, a mí no me enfada ni me disgusta ni nada. Pero siempre que sea bueno, ¿verdad? Siempre que sea una comparación esa cariñosas, ¿no? Si son un plan cariñoso, bien, ¿no? Claro, hombre, a mí no me molesta porque si te comparan con grandes artistas, ¿qué me va a molestar, no? Al contrario, ¿no? Me da orgullo, pero me gustaría que me conocieran por mi nombre, más que por otro. Y así será, ya verás que lleva, bueno, tu carrera lleva ya algunos años, pero ahora ya que lanzas tu disco y tienes tus propios temas, pues ya yo creo que sobre la marcha, ¿no? Has pensado ya al extranjero también porque siempre decimos, nadie es profeta de su tierra, siempre se tiene un fama. Cuando sale al extranjero, yo me acuerdo, estuve en Londres, por ejemplo, Azúcar Moreno, los Yisiquín, que bueno, pues ahí se, vamos, que se escuchaban en todos los pads que se pusieron típicos de Copa en todos lados. Y es cierto, ¿no? Que allí habían triunfado y aquí todavía no se conocían, no se escuchaban, ¿no? Sí, sí, es verdad. Hombre, realmente a través de Internet ahora es más fácil, ¿no? Llegar a cualquier hogar, ¿no? Tanto de Latinoamérica como de fuera de España, ¿no? Pero sí, tengo algunos contactos con Latinoamérica y hay varias personas interesadas en mi música, que si Dios quiere y sale adelante, pues si me dan una oportunidad, pues yo me agradecido y encantado de ir fuera de España también, ¿no? Pero cómo no, a mí me encantaría también empezar en mi país, que es donde más me gustaría tener mi disco y que la gente lo escuchara ahí aquí en el país. Ya verás, cuando te das tus videoclips con tus temas y todo y a presentar los trabajos, ¿no? Es que la vida, pues, en todos los trabajos, ¿no? Hay que luchar, ¿no? Y tener ya ese don que tienes, que es una bonita voz, que ahora me encantaría hacerte el compromiso y que nos contaras algo. Sí, puede ser, ¿eh? Tampoco quiero comprometerte, pero yo sé que estás trabajando duro y que lo haces muy bien porque lo he escuchado, pues sí que me gustaría, si te apetece, ¿eh? ¿Te apetece hacer, por ejemplo, de Noche de San Juan o lo otro que a ti más te guste? Pues la que tú me digas, a mí, yo como tú me digas. Sí, hablamos de la Esta Noche Mágica de San Juan, que tiene mucha magia, a ver si ayuda también con esa magia a que triunfes, que es lo que te deseamos desde aquí. Gracias. ¿Te escuchamos? Venga, pues vamos a escuchar a este gran cantante, Juan Fran, un chico joven de Málaga y que deseamos de todo corazón que la magia de esa canción, del título, llegue también para él, para que triunfe dentro de poquito. Cuando tú quieras, Juan Fran. Vale. Dice... Una noche de San Juan, una hoguera, una doncella, una luna sobre el mar, una plegaria serena, una noche de San Juan, un muchacho junto al fuego, a que se lo oye rezar, pidiendo un amor sincero Y en la tenue oscuridad, nos amamos sin censura, y en la noche de San Juan, te prometo hasta la luna. Encontrarse ideas enteros, conoces y adorarse, en los labios son te quiero, juro que voy a buscarte, yo te quiero con locura, tú me amas dulcemente, se borraron ya tus dudas, te buscaba desde siempre. ¡Qué bonito tema! Pero tú has ido a educarte la voz, has estudiado canto, en el proceso ya profesional, ¿qué has estudiado? Yo te escucho fenomenal, ¿no? Tienes un tono muy bonito. Pues la situación, la verdad, mis clases de canto no me han dado nunca, pero sí es verdad que leo mucho, y me he informado mucho, he visto muchos vídeos, he hecho yo mismo mis clases de vocalización, de diafragma, aunque me falta, todavía me falta, pero bueno, ya daré clases más adelante, ¿no? Así, de verdad, me dan la oportunidad y me ofrecen algo importante, muy importante, pues la verdad que sí que haré mis clases de canto, pero yo nada, yo mirando vídeos por internet, leyendo muchos libros, comprándome libros, también es verdad que he estado rodeado de muchos músicos que me han ido diciendo esto tienes que hacerlo así, el tono este asado, y la verdad que me han aconsejado muy bien y de esos consejos he ido evolucionando, porque yo hace 6 o 7 años no cantaba ni la mitad de lo que canto ahora, si te digo la verdad, yo no tiene nada que ver mi voz hace 5 o 6 años atrás, que es la voz que tengo ahora. Autoeducando, ¿no? La voz, ¿no? Sí, sí, además que se nota mucho, además el pasado de los años se nota, se nota, sí. O sea, tú quieres vivir de esto, ¿no? Quieres vivir de la música y hacerlo, pues siempre. Sí, hombre, de hecho llevo viviendo de la música desde los 17 años, ¿no? Como te he dicho antes, trabajando en la música y muy agradecido, ¿no? Sí, es verdad que me encantaría tener un disco y que la gente, escuchando mi música y vivir de algo bonito, ¿no? Que es lo que más me gusta. Pues se suele ahora que en la época de la feria, que ponen esos escenarios tan grandes, me imagino que ahora sí, ¿no? Se saldrán contratos, ¿no? Para trabajar, actuar, diferente para animar las fiestas. Sí, sí, nuestra orquesta es una de las más conocidas en Málaga. Ya te digo, como te he dicho bien antes, que tenemos mucho trabajo y sí que es verdad que sí que gustamos bastante, ¿no? Aparte que vamos con un equipo de iluminación y un sonido actual, ¿no? Con nuestra pantalla de LED, nuestros vídeos y un sonido muy bueno. Y tenemos shows también, aparte de la música, de lo que cantamos, de todos los estilos. Nos divertimos mucho con la gente, la gente se divierte con nosotros y la verdad que nos sale mucho más contratos de los del año anterior, ¿no? O sea, ahí escogiendo nombre ya y así como se llama el grupo, o sea, ¿cómo os llamáis? ¿Cómo os hacéis llamáis? ¿Es así por tu nombre? Mi nombre. Mi orquesta, que es Natural Orquesta. Y tu nombre, Juanfran. Y mi nombre es Juanfran, ¿no? Sí, sí, porque... Cantante solitario, ¿no? Sí, cantante solista y a la espera, a la espera de grabar en estudio y si me ofrecen unos músicos para cantar conmigo, pues estupendo, también. Pues, ¿qué te parece si das en la página web para las personas que quieran, pues, escuchar? Fijaros que aquí he cantado, a capela, sin músicos, sin nada. Imaginar, bueno, lo pondremos ahora, tenemos su permiso para ponerlo aquí también, mientras que estamos haciendo la entrevista. Vamos a poner tu trabajo, que nos has pasado, para que todo el mundo pueda verlo. Pero, aparte, quien quiera tenerlo, ve, seguirte a través de internet, porque lo puedan hacer, tú mismo puedes dar tu página. Sí, la página web es www.juanfran.tk y tiene enlace a vídeos de Youtube y también tiene un montón de fotos, tiene club de fan, puedes entrar a la Wikipedia, a través de Twitter, Facebook y tu entidad. Y se pueden ver todos los enlaces, se pueden agregar y muchos más vídeos de mi orquesta también. Y todo, de todo un poco. Bueno, pues, ha sido un placer, no sé si sería pedirte mucho despedir con Dil Alamor, ¿te parece? Encantado. Sí, pues entonces nos vamos a despedir con ese tema para que nos deje ese dulzor que él tiene, para que nos transmita, pues, toda esa energía a través de sus canciones. Y que, bueno, pues ya sabéis que podéis visitar su página. Con ese tema sí que lo vamos a despedir hoy, pero, por supuesto, está siempre invitado. Y que, bueno, estaría horas charlando contigo, que me parece encantador, además de un gran profesional. Juanfran, cuando tú quieras, despedimos con ese tema. Venga. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena. Muchas gracias. 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 Amigo, dile al amor que no llame a mi puerta, que ya mi corazón se encerró entre sus cejas. Amigo, dile al amor que ya nunca me busque, que no tengo ilusión ni nada que me guste. Que yo no quiero problemas, yo solo quiero vivir, y no tener más dilemas, que a mí me hagan sufrir. Dile al amor que me cansé ya de esperarlo, sigo mi vida mientras tanto se parte en dos mi corazón. Dile al amor que se borre en un segundo todo lo que era profundo. Ando, vivir en el amor. Ando, vivir en el amor.